¡Ey! ¡Date otra vueltecita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te gusta! ¡Y lo cantamos Perú! Sigo tomando y llorando por ti No puedo olvidarte aún vives en mí De cantina en cantina no te puedo olvidar No estaré de olvidarte tomando hasta morir ¿Dónde está la cerveza? Pásenme más cervezas Quiero olvidarme de él por él me quiero morir ¿Dónde está la cerveza? Pásenme más cervezas Quiero olvidarme de él por él me quiero morir ¡Sabor! No, no puedo olvidarte ¡Pásenme! Pásenme más cerveza ¡Ay! ¡Quiero brindar por ese mal amor! ¡Y lo decimos todos! ¿Dónde está la cerveza? Pásenme más cervezas ¿Dónde está la cerveza? Pásenme más cervezas ¡Cerveza! ¡Cerveza! No, no puedo olvidarme de él por él me quiero morir ¡Cerveza! 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 ¡Cuidado! ¡Pásenme más cervezas ¿Dónde está la cerveza? Pásenme más cervezas ¡Salud! ¡L Me quiero morir ¡RICO! ¡SABOR! ¡Pico Merma! ¡Sanir Mendoza! ¡Feliciano Junior! ¡Chiquito Padermo! ¡Oye, Riquito! ¡Y la auténtica! ¡Claro que sí! ¡Sonia, Sonia! ¡Anaí! ¡Sonia, Sonia! ¡Anaí! ¡Tu Sonia, tu Sonia! ¡Anaí! Para mi señor padre Vicente Guaraya Desde el cielo derrama bendiciones ¡Safanteadito! ¡Así! ¡Así! Mismo aminito! ¡Así! ¡Así! ¡Safanteadito! ¡Así! ¡Así! Mismo aminito! ¡Así! ¡Así! ¡Ese es Zabanteo! ¡Ese es Zabanteo! ¡Ese es Zabanteo! ¡Zabanteo! Es el zapateo, es el zapateo, es el zapateo ¡Sin sabor!